La información, ¿qué ha pasado con Geraldine Bazán y Gabriel Soto? ¿Qué no ha pasado? O sea, bueno, sí, lo que pasó cuando hubo ni hijas no quiero saberlo, me lo supongo, me doy una idea. Oye, pero es que tremenda polémica este fin de semana porque Geraldine tuvo la primera comunión de una de sus hijas de Miranda, que es la pequeña, y cuando todo parecía ser muy normal, estuvo compartiendo fotografías de esa edad tan especial. Ninguna foto con su mamá Rosalba. Qué raro, ¿verdad? Ajá. ¿Qué? No, no me lo dieron, ninguna fotografía con su mami y con Rosalba, pero compartió una fotografía que causó muchísima polémica, porque imagínate nada más, después de años de que, si quieren ya pueden quitar el muño negro, ¿no? Ajá. Después de muchos años de que se separaron, pues resulta que reaparecen, y ahora en esta fotografía, Agus, donde pues era una familia muy linda, pero lo que sorprende es Gabriel Soto cómo está tomando de la cintura a Geraldine Bazán cuando sabemos que desde que terminaron y dieron a conocer su separación hace ya muchos años, jamás se habían visto en una foto juntos, Gus. A ver, pero yo, o sea, si tienen dos hijas y ya Geraldine ya le cayó el 20 porque esa es la realidad, esa es la neta, la que no aceptaba que había terminado con Gabriel Soto era ella, esa es la neta, o sea, ¿por qué vamos a decir mentiras? O sea, porque ella se enamoró más que él, ella se enamoró más que él, entonces ella no entendía que habían terminado y demás, pero tienen dos hijas y Gabriel Soto es un gran muchacho, un gran ser humano. Quizá por la forma. Y ella también, ella también es una buena muchacha. Pero quizá por la forma en que sucedieron las cosas, ¿no, Gus? También como mujer y como con dos hijos creo que resulta a veces complicado entenderlo. Sí, claro. O sea, obviamente de cómo se dieron las cosas públicamente con esta duda y la incógnita de que si le había puesto el cuerno con Irina Baeva, pues claro, Gus, que resultaba complicado en ese momento manejar esa situación tan difícil y que como mujer debe de ser de lo más doloroso. Claro. Entonces también por una parte se entiende, pero lo que sorprende es que de verdad desde que se separaron, pues obviamente no lo hicieron en buenos términos y desde ese momento nunca se habían visto juntos, ni en fiestas de las niñas, ni absolutamente. A ver, pero tú, tú le ves algo, algo extraño. En ellos sí. Ok. Yo también te vi con tu ex marido el fin de semana comiendo y. Pero mi ex marido y yo nos llevamos muy bien hace ya mucho tiempo. Pues ellos también. Pero es que ellos apenas aparecen una foto juntos, Gus. Tú también. No. Yo también hice una foto con Isaac y tú. No. Tú sentadas en sus piernas como eso. No, no digas mentiras, Gus. Eso no es cierto. Salgo con mi ex marido, pero salgo por mis hijas y como una familia disfuncional que somos. Pero aquí lo que sorprende es que desde que se separaron nunca se habían visto juntos y obviamente esto lo publicas en las redes sociales y pues provocó una tremenda polémica porque sean de seguro Irina debe estar retorciéndose del coraje porque pues vieron esta foto donde le está agarrando la cintura muy a gusto Gabriel Soto como una como la familia que un momento fueron. A ver, tú estás viendo lo que no pasa. O sea, uno toma una foto, puede tomar de la cintura. O sea, no, no es el clásico. A ver, véngase mi mamachita, le voy a arrimar el mueble. Mire, no, o sea, eso es por hasta, por caballerosidad. Sí, pero es que tenían años que no, bueno, ni siquiera tenían contacto entre ellos, Gus. Geraldine dijo en alguna ocasión que el trato y las cosas de las niñas lo veía con un asistente, entre los asistentes, o sea, no tenían ningún contacto directo ellos. Tampoco ustedes, tú y tu marido. O sea, siempre tu secretario. Mi ex marido es casi mi mejor amigo. ¿Tu secretario? ¿En serio? Sí. O sea, tú le platicas con quién está saliendo y todo. Casi, casi, o sea, somos casi mejores amigos. Porque me llegó a mí un chisme. ¿Qué chisme? De que Carlitos y tú estaban saliendo. Sí, sí estamos saliendo. Entonces, ¿ya le dijiste a tu ex marido? Estamos saliendo, como amigos. Como amigas. O sea, mira, aquí, Dulce la producía el programa, antes la invitaban, eran los tres. Ya le dieron el esquinazo, el cortón. Ay, es que es bien aburrida, Dulce. ¿Ves? ¿Ves? O sea, ya nomás le dieron el cortón.